Si yo te hernate Si yo te hernate Si yo te hernate Si yo te hernate Supaya amas en goza Si yo ternate, ternate, hidupan Aún manera dura y moco ira mungunada Kulu bensas ratong, ga malang malukan Lomi uji alam, ga mau ternate, hidupan Ima ku ribu, ku ribu, ku gunyi Ternate iru anhe, sa ima ku julaba Sa ima ku gasairan, alam ku gasairan Opa ni gula, ni gula apajar Ina lampari mo'i, ino ku peleharan Sejam dam ternate, supaya amas temposa kulu bensas ratong Player